Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen de la etapa número 6 del Rally Dakar 2023. Bueno, como sabemos el Catarina Ceralatilla ganó una etapa marcada precisamente por el desastre tanto de la marca Audi como de su piloto oficial Carlos Sainz Enamori. Y bueno, como sabemos el corredor catarí del equipo Toyota da un importante paso hacia la victoria luego de una nefasta jornada para la marca Audi que pierde prácticamente todas sus alternativas. Y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos la jornada de hoy día que se llevó nuevamente el Catarina Ceralatilla estuvo marcada por los desastres del equipo Audi que en un mismo punto sufrió dos accidentes con sus principales adalides que son Carlos Sainz Senior y Stefan Peterhansel quienes representaban la máxima esperanza de la marca automotriz de los cuatro aros en esta versión 2023 Rally Dakar pero que luego de los problemas de hoy día se den una diferencia excesiva en el caso de Carlos Sainz Senior y por parte de Monsieur Dakar literalmente el abandono de esta versión 2023 del Rally Dakar justo cuando se encontraba en plena remontada y bueno, luego de la fuerte lluvia que sacudieron la parte central de Arabia Saudí en estos recientes días tanto la sexta como la séptima jornada de esta versión 2023 del Rally Dakar sufrió de improviso unas modificaciones dejando con una etapa comprendida entre los puntos de Heil y Riyad conformada por 358 kilómetros como especial caracterizados principalmente por tramos de arenas y dunas aparte de un trayecto de carretera de 68 kilómetros y bueno luego de la victoria de hace un día en la quinta etapa era el turno nuevamente de Nasser Alatilla de abrir la pista entre la arena y la duna y ciertamente el piloto qatarí defendió diestramente en los primeros compases la especial llegando hasta el primer waypoint para cruzar las dos próximas los dos próximos a 8 y un segundo del Audi de Monsieur Dakar y bueno respectivamente junto con ellos un fuerte al Rally y un combativo Carlos Sainz Enamor se mantenían cerca de los dos pilotos de cabeza a menos de 30 segundos algo más descolgado quedó Sebastián Loeb en estos primeros waypoint en quinta plaza y cediendo 51 con Peter Hansel y bueno por detrás los coches del equipo Stara de Carlos Checa y el Ilaia Sainz quien ayer realizó un gran trabajo para llevar a su maltrecho automóvil hasta la bandera cuadro luego de 11 horas de etapa para seguir en carrera continuaron su andadura entre las posiciones 44 y 76 cruzando waypoint a una diferencia de algo más de 10 con respecto a los líderes y bueno progresivamente Peter Hansel fue ampliando su dominio sobre la TIA y compañía dejando al de Toyota y líder de la general de este Rally Dakar a 19 con Al-Rajid a 36 y Carlos Sainz Enamor con 1.22 y bueno esta diferencia se fue incrementando con el paso de los waypoint llegando al piloto francés de la marca Audi a consolidar una ventaja de 1.24 sobre nace a la TIA y bueno como sabemos a pesar de que el grupo se fue espaciando en su diferencia el Rally Dakar era capaz de mantener una tercera plaza ante un escaso margen de la TIA con tan solo 24 diferencias entre los dos coches de Toyota y bueno asimismo tanto Sainz como Loeb si tuvieron más problemas para mantener el pulso de los pilotos de cabeza dejando al piloto madrileño hasta 3.1 a la altura del quinto waypoint y 5.2 del piloto francés del equipo BRX y bueno sin embargo lo peor estaba por llegar a la altura del kilómetro 212 por el momento el líder Stefan Peter Hansel tuvo un accidente en el que su copiloto Bullacher sufrió daños con dolores en la zona dorsal motivo por el cual el equipo quedó en espera en helicóptero de rescate y por ende abandonó la prueba Dakariana en este año 2023 y bueno, sin embargo la catástrofe para la marca automotriz de los cuatro aros estaba lejos de terminar dado que uno minutos después fue Carlos Sainz en amor quien por otro accidente además en la misma zona que Peter Hansel quedó detenido reparando su coche Audi a espera de saber si podían continuar o no en cualquiera de los casos matando cualquier tentativa al título a la espera de lo que pueda suceder con Alatilla para las próximas etapas y bueno, de este modo el Qatarí del equipo Toyota quedó en solitario la conquista por la sexta jornada obteniendo una valiosa renta de más de una hora en la clasificación general sobre el segundo clasificado que lo ponen a la conquista de esta versión 2023 del Rally Dakar siendo esta ya su quinta etapa, su quinta Dakar el que gana y bueno, con esto me despido, adiós, camin fuera, chao